de Carlos Manucci, a quien le damos la bienvenida y por supuesto le agradecemos por estar con nosotros. Gracias, José. Hola, Amanda, Chico, el señor de la Valor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, José, en realidad el cuadro trujillano no está atravesando por un buen momento, ¿no? Vienen ya, tienen seis fechas sin conocer victorias. ¿Por qué? ¿Dónde radica, crees tú, el punto débil de Manucci en este torneo? Bueno, el punto débil, como tú dices, no sabría porque creo que estamos jugando bien, estamos trabajando bien en la semana, solo que ahora los resultados no se nos está dando, ¿no? Porque creo que hay ocasiones que tenemos que terminar la jugada, pero sé que con los partidos y con los entrenamientos el resultado va a favorecer para nosotros también. La definición entonces, ¿no? Sí, bueno, estamos trabajando un poco más en eso también. Claro, porque están generando, están jugando bien, como tú dices, pero finalmente no logran concretar. Sí, sí, ser un poquito más fuerte en la defensa porque a veces quedamos mal parados y... Claro. José, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón, buenas tardes. Te saludo a Bruno. ¿Cómo andas? Buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, yo sí te voy a estar totalmente sincero y honesto. Yo esperaba mucho más de Manucci esta temporada por el plantel, por los refuerzos. Es cierto que hubo una renovación importante en relación a la temporada pasada, pero a título personal no pensé y no consideré que le iba a costar tanto. Sí, verdad, si tú ves los nombres, dice Manucci, wow, tiene un equipazo, ¿no? Sí, seguro. Bueno, nosotros mismos nos decimos, nosotros tenemos que estar peleando de la mitad de tablas para arriba porque tenemos un equipazo, nosotros nos miramos al costado, vemos los nombres, los jugadores y lo vemos en los entrenamientos. Nosotros mismos, ¿qué está pasando con nosotros mismos? Pero creo que ahorita lo único que nos falta es que el resultado nos acompañe un poco nomás. José, y además, perdón, Alecita, además, porque si uno ve y compara las temporadas pasadas de Manucci en la bella y hermosa Trujillo, era muy complicado robarle puntos. En cambio, esta temporada ocurre todo lo contrario. Es uno de los elencos que más le ha costado conseguir resultados positivos jugando en condición de local. Sí, bueno, ha venido Juan Cayo, ha venido Cienciano, también empatamos contra ADT, pero como digo, estamos jugando mejor contra ADT, tuvimos muchas ocasiones de goles, pero no pudimos completar. Además, ellos llegaron creo uno o dos veces en todo el partido y fueron más efectivos que nosotros. Pero bueno, José, en realidad el fútbol es así, a veces los resultados no acompañan, uno trabaja para que día a día puedan llegar estos buenos resultados, ¿no es cierto? Pero lo bueno del fútbol es que te da revancha y te da la opción de levantarte, de seguir adelante. Y justamente este fin de semana tienen un partido frente a Universitario Deportes que día a día está mejorando también la U. De hecho, es una motivación extra jugar con un equipo como la U, ¿no? Claro, como tú dices, nosotros cada semana tenemos una revancha nueva, como tú dices, una motivación, un plus más que es que vamos a jugar contra la U, que es un equipo de los grandes acá, de Perú, en la Liga. Pero bueno, yo sé que el domingo va a ser un lindo partido, que Dios quiera se nos acompañe en triunfo y sé que vamos a salir a ganar en este partido, porque va a ser como una fiesta, como nosotros decimos, va a ser una fiesta en el estadio porque sé que va a ir bastante hinchada. José, la última parte, agradecerte por el tiempo, para ti, por lo que has visto de la U últimamente, ¿quién o quiénes son los jugadores más peligrosos del equipo merengue? En realidad, me ha mejorado bastante la U. Para mí, Alex Valera, que para mí ahorita está muy fino, Alba y Barco, que ha entrado y está jugando bien por Ugarra, el mismo Piero Quispe, que bueno, lo veo y en realidad me ha sorprendido mucho, está jugando muy bien y es un chico que mete, mete y juega mucho, muy técnico. En realidad, ese equipo está muy bien desde atrás hasta adelante. Y que ha mejorado últimamente, sobre todo a partir de la llegada de Araujo, con tres partidos, los últimos dos con victorias y un empate con Bois. Y sobre todo con un cambio en el tema del funcionamiento con otros nombres que les está resultando. Bueno, es verdad, con el profe Araujo, que ha entrado, ha mejorado bastante en realidad. Y bueno, como se le dice, a veces si no funciona con algunos jugadores, cambias a algunos otros jugadores y funciona. Y bueno, ahí está, como se le dice, ahí está el resultado, ¿no? Porque han ganado dos partidos, es un empate y jugar allá en Piedra contra Araujo es muy difícil también. Sí, claro. Bueno, José, muchas gracias por haber estado con nosotros. En realidad les deseamos lo mejor y que puedan seguir subiendo en la tabla, ¿no? Están en una situación complicada ahora, abajo en la tabla con nueve unidades. Así que lo mejor para ustedes, de verdad. Que les vaya muy bien, que se recupere en José. No, 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 no. Porque ojalá el domingo sea un triunfo para la gente de Manuche. Muy bien, gracias José. Bueno, nosotros... De los partidos más lindos del fin de semana por la pantalla de Gol Perú. Una fecha que arranca, ojo, ¿ah? El viernes. Sí, señor. Hay dos partidos en viernes. Muy bien informado.